Ricardo, tú que eres un actor que ha hecho tanta coproducción, ¿te sientes un precursor en este sentimiento de unir a Iberoamérica a través del cine? No, 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 precursor no, porque lo han hecho muchos otros grandes actores a quienes admiro, venero y quiero desde hace mucho tiempo. Solo que nosotros somos bastante desmemoriados y solemos acordarnos de las cosas últimas, de las anteriores. Eso no pasa, es una característica humana. Pero precursor no, no soy precursor de nada. Ojalá se me ocurriera algo para ser precursor en algo.